Far Cry 3 Torre de Radio Y estoy aquí cerca de la casa del Dr. Earnhardt Algo así Estoy buscando piel de cabra Pero pues al parecer no encuentro cabras No encuentro cabras Me voy a poner una jeringa Se llama Instinto de Cazador Esta te ayuda a ver los animales a lo lejos Así como si los estuvieras viendo Como si estuvieran marcados Pero pues aquí no veo nomás nada A ver, no eran esos O eran unas rocas No eran piedras No veo a ninguna cabra Tengo tres jeringas de Instinto de Cazador Ya me gasté dos Y pues no... Ah, ya las vi Ya las vi Son tres Wow Cuidado porque Márcalo Aquel también Ah, ya Teniendo los marcados Creamos una... Una jeringa que se llama Ah, ya no completo Necesito hoja ámbar No Sí, necesito dos hojas ámbar A ver si hay una por aquí No, esa es roja La ámbar creo que es amarilla No estoy seguro, eh Ahí está Piel de cabra La orden Parece un cerdo ¿Dónde quedaron los otros? Ahí están abajo Ahí hay más Ahí hay como cuatro más Ah, nos quedó una bala Creo que aquí hay una hoja amarilla Sí Hoja ámbar Aquí hay otro tesoro Vamos a buscar algunos ciervos Si yo recuerde Siempre están en la orilla de la playa Ah, una hoja verde A ver Instinto de Cazador Y no pueden estar Fuera de la isla Si no se mueren Ah, ya están Verde, verde Oh my god Creo que no hay amarilla No, no, no hay Oh, aquí están todos los ciervos Oh, oh, oh ¿Qué es esto? No veo que Oh my god ¿Dónde estás? Ah No manches Un Un leopardo Un leopardo ¿Y de dónde rayos Y de dónde sale un leopardo En una isla Bueno Es piel de leopardo No se hace falta Los ciervos Corren mucho Bambi No corras Ah Se ahogó Así de simple Se ahoga y se muere ¿Eh? ¿Qué onda? Se ahogó Creo que se quiso suicidar No, no le atino La de instinto de cazador Creo que es la hoja amarilla Entonces Bueno Ahí hay un tiburón Ahí está Pener tiburón Más tiburón por ahí No veo tiburones Ahí está Ahí está el tiburón Uy Es un Otro leopardo Oh my god Oh Cúrate Cúrate Me enterró un diente Bueno A ver si no me Ataca el tiburón Están por aquí ¿Eh? ¿Qué debe de estar? Estaba por aquí Y ya no está Oh my god ¿Dónde está? Ahí viene Au 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 Corre 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 Jason No se te A ver Vente Yo no sé Yo no sé De dónde agarré Balas Pero bueno Me salvó Aquí hay tesoros Ay Aquí hay una reliquia Una reliquia Aquí está Y otro tesoro Por aquí Bueno no es tesoro Es simplemente Un cofre Un cofre Con baratijas Bien Seguimos buscando Al tiburón Se ahogó Se ahogó Allá Mira Por aquí Vi que se ahogó Eso Dos Se ahogaron Dos Ya nos hicieron El trabajo Listo Ahora solo Falta buscar Tiburón Que no lo encuentro Ah Se ahogó También Gracias Bambi Ya van como Cuatro Ciervos Que se suicidan Se me hace que No soy yo El que los está Echando Eso Ahí está Dos disparos Certeos Los de francotirador Y tenemos Piel de tiburón Tiburón Ahí está Pistolera de alta capacidad Ok Ya podemos llevar Cuatro armas A la vez Las pistoleras Ya están todas Faltan Las carteras Cerdo Necesitamos cerdo Mochilas Pues dingo Cerdo Dingo Y más cerdo Ok Ah Bolsas de explosivos Y estos también Cabra 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 yo creo que no nos sirve Ya entonces Pues podemos usar más Leopardo Ok También no la vamos a usar ahorita Eh Para flechas Que Tengo pensado Después Comprar el arco Ok Entonces Que Quedamos Que Oh Pájaro Quedamos Que nos hacía falta cerdo Y A ver A ver Cerdo Y dingo Ok Entonces Teletransportémonos Hacia Donde están los cerdos Allá hay cerdos Pero no veo nada cercano Cerdo Aquí hay cerdo Bien chicos Ya estamos aquí Con los cerdos Por ahí acabo de Vender Algunas Maratijas Los cerdos Los cerdos No están Oh Hay piratas Luchando Contra 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 Rackiat Oh Y el cerdo Creo que está allá Si Huyen Hay un dingo Matamos dos pájaros Y un tiro Chicos Aquí Se me hace que voy a pasar De los piratas Porque Ay No quiero que se me vayan Los animales Entonces No se me vayan Animales Se me han ido Y por culpa De estos piratas Allá están No mano Pero esos son dingo Los cerdos ¿Dónde están? Oh Tres de un tiro Muy bien Ahora sí Dingo Para Ah No es dingo Es perro ¿O será lo mismo? A ver Creo que no Si es diferente Dingo de perro Cerdo Y mochila Ah Mochila Eh Si Esto no es Lo que creía Qué asco Son perros No dingo Bueno Bueno Por lo menos Seguimos Matamos Un pájaro Y medio De un tiro Achis Pero si matas Un pájaro Y medio El otro medio Está muerto O no Y hay más Ahorita usamos La receta Para Cazar a los cerdos Eh No se preocupen Ahora sí A ver Bueno El dingo No estaba aquí Vamos a crear La receta Para Cazador No los veo Ah Ya los vi Casi siempre van juntos Todos los animales Así que pues no va a haber problema Son muchos cerdos Este yo creo que ya viene a suicidarse Es que ya no sé si le estoy dando a la piedra o al cerdo Ok Ya no encuentro al cerdo Que le di por aquí A la de piratas Casi me ven Hay una cueva Creo que ahí podemos conseguir oso Bien Bien Ya vamos casi llegando Ah Una piedra Es una piedra Vamos por más Cerdo Y ahí el dingo Es el que más nos hace falta Ya que nomás nos falta uno Aquí hay Cerdos Si son cerdos O son gallinas Si son cerdos Míralos Míralos Bien Dos cerdos Más a la bolsa Tengo que escalar la montaña Tengo que escalar la montaña Ah ok Ah ok La escala por acá Y si hay una cuatrimoto Mejor eh Por aquí escuche Un leopardo Oh 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 leopardo Oh leopardo Oh leopardo Muere 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 Dale dale Ayúdenme Rackiats ¿Dónde quedó el leopardo? ¿Dónde quedó? Ahí estaba Ahí 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 Bien 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 Últimamente nos están saliendo más leopardos que nada Otro No me digas que hay otro Mochila llena Ok Oh no Mámoslo Todo Bueno Cuatro siervos de un golpe Eso es bueno Ah y aquí se va a hacer un incendio No No ya no Ay mochila llena Voy por aquel primero ya que creo que se va a caer No sabes que mejor este Por fin mochila Listo ahora necesitamos cuero de oso inmortal Órale Vamos por el otro dingo que si nos va a servir Aquí está el otro Bien Tres cerdos de un tiro What Ah dingo Ese era dingo eh No jambar para crear la receta Estoy seguro Ok No sé si los otros animales se fueron rompiendo Suelen hacer eso Pues esta Aquí mismo hay flechas y todo Eh hoja amarilla Para crear instinto de cazador Y A ver Casa Cuatro Bien ahora si sabemos donde están Ahí hay uno Dos Vamos Oh Ah Ahí está Ahora sí, tenemos la piel del cómodo sangriero Ay, 225 ¡Ah! ¿Más? Bien, ya tenemos como... más cómodo Ya hay muchas hojas Eso estuvo cerca Aunque esta no es la Pantera Negra, pero... ¡Oh! ¡Cura! ¡Cura! ¡Muere, Bagheera! ¡Mátalo, Bagheera! ¡No! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡No, Bagheera! ¡No me mates! ¡Oh! ¡Tres, cuatro, tres veces! ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡Tu primo ya me mató tres veces! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero falta Bagheera! ¿Dónde estás, Bagheera? ¡Ay! ¡Corre, mano! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Zape! 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 ¡Quéntase! ¡Quéntase! ¡Corre! ¡Corre, bro! ¡Ay, Bagheera! ¡No huyas! ¡Lo voy a cazar desde arriba! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin, Bagheera! ¡No ruedes! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya tenemos Pantera Negra! Bueno, amigos, pues... Yo creo que aquí le dejamos para este episodio Eh... Suscríbete aquí en la parte de abajo Yo soy LSN y pues espero que te haya gustado Este episodio de Far Cry 3 Y pues nada, nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!